Satisfactoriamente se recupera el padre Mario Guevara, vicario de la Catedral de Managua, después de haber sido atacado con ácido la tarde de este miércoles por una ciudadana rusa de nombre Elis Leonidovna Gons, según expresó el vocero del Arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés. Está bien, ayer lógicamente estaba un poco asustado, pero está bien, estable todo su todo su signo fue estable, un poco incómodo por la quema duda, pero dicen los doctores que no eran de segundo grado, pero no eran de primer grado, y por eso la tarde y la noche ya lo dieron de alta, y después pudiera defenderse a su casa. ¿Se va a recuperarse el doctor? Claro, sí, él está bien, él está hablando bien, yo estoy hablando y platicando mucho con él y todo eso. Bueno, la iglesia, ¿esto no está vinculado de ninguna forma al contexto político de la situación que se tiene con el gobierno? No, yo no sería muy atrevido a decir eso, yo no creo, son cuestiones extrañas que pasan. Padre, pero ha habido mucho llamado de fanáticos y de su propio presidente de contra la iglesia, llamarlos terroristas, golpistas, ¿usted no cree que esto motive incluso a fanáticos radicalizados del gobierno, a este tipo de acciones? Puede ser, pero puede ser, pero este caso, este hecho no lo podemos afirmar, pero puede ser, siempre por eso nosotros tenemos prudencia. Miembros de la comunidad parroquial que asisten a catedral de manera constante explicaron que la joven rondó la congregación religiosa en varias ocasiones e incluso le habían llamado la atención por acercarse demasiado a sacerdotes en el confesionario. Pues fíjate que a mí me tiene sorprendido, me tiene bastante sorprendido porque esa mujer ha estado visitando a catedral aquí y tiene un aspecto de drogadicta, de loca, no sé cómo catalogarla, ¿me entiendes? Porque ella venía supuestamente a confesarse y con el padre, pero el padre estaba confesando a un señor cuando se dio la agresión, ¿me entiendes? ¿De dónde salió? No sé de dónde porque sin haber para qué haber agredido al padre y al padre más anciano de aquí de nuestra parroquia, pues de nuestra catedral. Ahora, ella tenía, usted me dice, entonces rato, ya tenía rato de estar viniendo. Sí, yo la miré el día, un día anterior, que nos tocó el rezo de la Virgen, nosotros lo, 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 y yo le llamé la atención porque estaba muy cerca, donde estaba confesando el otro sacerdote. En catedral de Managua aún se encuentran las evidencias de la agresión que recibió el padre Mario Guevara. El sacerdote se recupera de manera satisfactoria, mientras quienes asisten a este templo condenan este grave hecho. Daliano Caña, 100% Noticias, El Canal.